Vamos a hablar justamente de lo que venía adelantando César. Ayer ya lo tocábamos, hoy hay novedades porque hay descargos de los protagonistas o por lo menos de una de ellas. Estoy hablando de Zuni Castiñeira y estoy hablando también de Julio Vallejo que tiene que ir a una audiencia, revisar la medida porque tiene prisión domiciliaria a raíz de una denuncia por violencia metida por Zuni Castiñeira y que ahora aparentemente él teme que le revoquen esa prisión domiciliaria a César y teme terminar de vuelta en la cárcel. Así es, tengo entendido inclusive que era esta mañana o esta tarde va a ser esa revisión de medida, vamos a estar atentos a cualquier resultado, pero para contextualizar un poco, ayer aquí en Tele Show compartíamos un posteo de Julio Vallejo, quien es Julio Vallejo, es expareja de Zuni Castiñeira, él es o fue acusado y denunciado por Zuni Castiñeira por supuesta violencia intrafamiliar. El posteo que hacía Julio Vallejo lo leímos ayer, pero para recordarles un poco, ¿qué es lo que escribía Julio? Ahí tienen en pantalla. Escribió lo siguiente, Hoy es un día especial, es el cumpleaños de mi mamá y también un año del peor día de mi vida, el día que me encerraron en la cárcel como si fuese un delincuente. Él todavía no encuentra el sentido lógico de que si te acusan por violencia intrafamiliar, podés ser un delincuente. Bueno, al menos de su óptica no es así. Pero todo esto vuelve a repetir, Este jueves 20 de abril tengo una audiencia y están pidiendo que revoquen mi libertad condicional para que así puedan encerrarme de vuelta en la cárcel. Y ponen muchas caritas tristes. Por eso pido a todos mis familiares, amigos y a todos los que me siguen que recen por mí y por la persona que esté detrás de todo esto, dice. O sea, él asegura que en realidad... Que es una persecución. Es una mala persona el que desea que él vaya a prisiones. Por eso que pide que toda su familia y su entorno oren por él. Decía, Que Dios toque su corazón y se dé cuenta que no me está haciendo daño solo a mí, sino a toda mi familia, decía. Solo quiero vivir en paz. Pido paz, por favor. Estoy preparado para lo que sea, Pero no merezco eso, decía el acusado de violencia intrafamiliar, en donde inclusive se hizo viral un video en donde se ve al mismo muy nervioso arrojando todo lo que tenía enfrente. Pero en realidad una persecución lo que está sufriendo Julio Vallejos. Poco tiempo después de este posteo que acabamos de leer, de compartir con ustedes, apareció un posteo de Zuni Castiñera en su cuenta de Instagram. Compartió un reel, un video de una persona que hablaba acerca de la gente que manipula, de la gente que miente. ¿Qué es lo que hizo ella? Me refiero a Zuni. Escribió lo siguiente, este texto que están viendo en imágenes. Dicen, No caigan, ya caí y se sufre mucho. Ayer mismo comprobé de nuevo que estuve con un cruel enfermo. Cara de ángel cuando necesita un diablo por dentro. Miedo. Sentenciaba Zuni Castiñera este posteo que hacía poco tiempo después del posteo de Julio Vallejos, también en redes sociales, Arturo. Eso hace referencia directamente a Julio. Totalmente. Claro, sí. Hay mucho que pensar. Sí. José, que hoy había una audiencia. Sí. ¿La audiencia era hoy? Sí, hoy. Sí, hoy. No sé. Estaba preguntando hace rato qué había. ¿Qué resultado se dio? ¿A qué se había llegado? Estoy esperando. ¿Podían revocarle la medida de prisión domiciliaria? No, hasta el momento no. A mí me da pena Julio realmente en el sentido de que obviamente se entiende que es un problema psicológico lo que él tiene para ser agresivo y eso más. ¿Se acuerdan que en su tiempo Zuni contó que no era un problema de celos lo que él tenía? Que es él, él es agresivo. O sea, tiene un problema de agresión el tipo, ¿verdad? Se grabó en la cámara de seguridad de su casa que también intentó agredir a Zuni. No la agredió, pero intentó varias veces. Se acercó a él, gracias a Dios. Estaba el sobrino de Zuni en ese momento en su casa que pudo también separarle a Julio de Zuni, pero ese día se pudo ver en el video que él rompió vasos, jarras, tiros, cosas. O sea, de verdad actuó de una manera sumamente agresiva que no sé yo hasta qué punto puede ser eso como que para que Zuni dé un perdón, ¿verdad? A mí no me parece... Vos sabes que yo diciendo un poquitito contigo, Natalia, a mí no me da pena Julio. A mí me parece Julio un gran cachafaz. Sí. Pero tiene un problema. No, porque con el detalle, él tenía prohibición de salir del país. Sí. De su casa. O sea, no podés ser tan ni embotado y cachafaz de sabiendo que tenés una medida, vos te vas a otro país. Y encima levantás una historia. O sea, tómate algo en serio en la vida, loco, porque no es poca cosa lo que hiciste. Levantarse a romper toda una mesa es violencia, le toques o no a una persona. Y hacerte otra vez, el pobrecito que te están persiguiendo, no. No, te haces cargo, te haces responsable de lo que causaste. Porque hacerte el boludo, viajar, levantar una foto, o sea, ¿a qué es lo que estás jugando vos? Sí. No, no, no. Una falta de respeto, claro, a las autoridades y a la misma víctima. O sea, si vos tenés la intención de aclarar esto, primero no te haces vos la víctima. Porque es lo que hizo eso en este posteo. Ahora, me quieren encerrar en la cárcel como si fuese un delincuente y carita triste. O sea, si te están acusando de violencia, ¿qué piensa que hizo? Exacto, por eso, él piensa que agarró un 20 mil de la billetera de su capé. No, a él lo acusan de haber violentado a una mujer. Por más que haya ese video que dice Nati, igual eso está por verse. Pero cuando un hombre es acusado por violencia, entra familiar, automáticamente debe estar detenido. Ya sea en prisión o en su casa. O sea, él tenía prisión domiciliaria. No, él o salir al almacén no podía irse, Julio Vallejo. O sea, no, él no podía salir del país. O sea, él tenía prisión domiciliaria. ¿Qué significa eso? Tener que estar encerrado en tu casa. O sea, si hay un delivery que estacionó del otro lado de la vereda, no podés salir a agarrar. Puedes tener que estar encerrado en tu casa. Y después sale el tipo y te dice, oren por mí porque gente mala quiere verme. Por eso digo, si me da pena es porque realmente tiene un problema mental. O sea, no está bien de su cabeza. Y otra cosa que me molestó de la publicación que él había hecho ayer, en donde él decía que no solamente le está lastimando a él, sino que también a la familia. Y yo recuerdo una vez que Suni dijo que ella realmente siente mucho por la mamá y la hermana. Que ella hizo un vínculo muy lindo con la mamá y con la hermana y que realmente eso es lo que le toca al corazón. Y Julio quiere otra vez de nuevo entrar y jugarle psicológicamente a Suni de esa manera. Pero él hubiera pensado entonces antes de involucrarle a su familia. Suele ocurrir, acordarte después. Tenía que haber pensado antes porque lo vimos todos, creo. Todos vimos el video. No, no, hay forma de justificar la violencia. Yo estoy harta de la gente que quiere justificar la violencia. La violencia en la forma verbal, en la forma física. En todas sus formas. En todas sus formas. Gente, es violencia y es dañino. O sea, yo vi con mis propios ojos como esta persona atacaba a Suni Castiñera. Me parece que es más, se le tuvo demasiada, ¿cómo se dice? Permisividad. Mucho permiso ya. Mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad, ¿me entendés? Entonces, este tipo de cosas, no tiene que haber flexibilidad. Muy buena. Y encima cobarde, ¿verdad? Porque después te hace el inocente. Mejor callate. Callate. El posteo que... O sea, el viaje que él hace, lo hace a Argentina. Teniendo una prohibición. Tengo entendido que viajó a Buenos Aires con Suni. Por eso yo calculo que él creyó que si viajaba con Suni... Ya estaba todo bien. ...no pasaba nada. Es lo que yo calculo. O sea, él era inocente. Suni era como su permiso, digamos. Claro, viste, si voy con la que me acusa, no pasa nada. Pero es muy tonto el razonamiento. Mira que se configura lo que la propia Suni decía. Un manipulador. Porque seguramente de alguna manera convenció a Suni para viajar juntos, para estar juntos, qué sé yo. O sea, es más grave todavía me parece eso. Bueno, rápido. Dejamos hasta acá. Seguramente si tenemos novedades en lo que resta del programa vamos a saber algo sobre la audiencia de Julio Vallejo y vamos a estar informando. Así que...